Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y un nuevo vídeo de Los Sims 4 Como habéis visto en el título, os traigo el nuevo trailer del pack de accesorios de Los Sims 4 Portentos del Punto Faltan unos minutitos, estrena a las 5 horas Española Peninsular Y es un pack que fue elegido por la comunidad Tanto algunos de los accesorios que van a tener como el logo de este paquete Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal A mí, la verdad, no es algo que me llame grandemente la atención Pero bueno, me pasó lo mismo con vida ecológica y me he tragado un poco mis palabras Porque en la serie que estamos haciendo lo estoy disfrutando un montón Así que vamos a verlo a ver qué tal Si os gusta que os haya traído este trailer, darle una manita arriba Y si no os gusta el trailer, no es mi culpa darle la manita abajo a Los Sims Pero a mi vídeo no, por favor Vamos a verlo y luego lo vamos comentando y vamos a analizar un poquito también el trailer Bueno, bueno, qué tensión con cuenta atrás y todo Venga, que ya empieza Vale, ya sabemos que tenemos mecedoras Y que puedes construir cosas muy feas con la lana Mientras estás en el baño y todo, ¿lo habéis visto? Los niños también pueden hacer cosas con la lana Y luego se puede vender Bueno, pues parece que esto es todo Un trailer bastante rapidito Pero bueno, vamos a ir analizando si queréis un poco Esto era la cuenta atrás, así que la vuelvo a pasar Porque me parece que no nos interesa, ¿verdad? Como veis ha estado más tiempo en cuenta atrás que en el mismo trailer Lo primero que hemos visto es que tenemos mecedoras Y que tenemos algunos lugares donde podemos hacer Esto parece para hacer craft de este Que se puede hacer con manualidades Tiene aquí bastantes accesorios Que no sé si serán funcionales o esto es meramente decorativo Pero bueno, parece que también Los taburetes se pueden hacer de lana Tiene aquí también unas cosas que parece como de punto de cruz Y bueno, pues el gorro Una bufanda, el jersey Así con las borlas esas bien feillas Aquí también vemos otro mueble nuevo Que también tiene cosas para hacer las manualidades Y aquí también vemos otro Desde luego frío no vas a pasar, hijo Mientras come puede seguir haciendo cosas con la lana Muy bien Y mientras está en el aseo también Y como veis pueden hacer todo tipo de cosas Parece que pueden hacer cubos Pueden hacer esto de tipo punto de cruz Pueden hacer cosas para las macetas Alfombras Peluches Y arreglar las cositas estas para los pájaros Y hacerlas también con lana Y a esta chica se le cae una tostada al suelo A mí nunca me ha pasado que se me caiga nada de comida al suelo Cuando están cocinando No sé si a vosotros sí Pero a mí no me ha ocurrido nunca Lo que sé que me ha pasado es que dentro de la sartén Se les cae lo de la sal O que se les prenda fuego, obviamente Pero que se le caiga la tostada al suelo Porque lo está haciendo fatal Pues no Parece que los niños también pueden utilizar Estas hamacas mecedoras Y esta que se lo está pasando pipa Aquí todos en familia Haciendo chillo Y bueno pues parece que puedes comprar Y vender cosas En internet habrá algún tipo de aplicación En el mismo ordenador O supongo que incluso en el teléfono Y todo lo que vayas haciendo Lo puedes vender Igual que está pasando en vida ecológica Con las velas Con las lámparas Y con todo lo que vamos haciendo Este tío se está forrando Desde luego Porque lo está vendiendo todo Todo, todo Se te ha quedado todo vacío Parece que eso es todo No vemos gran cosa Pero bueno Recordemos que esto en realidad son Un paquete de accesorios Que va a tener algunas cosas Pero tampoco creo que le dé mayor jugabilidad al juego Igualmente dejadme en comentarios Que es lo que os parece Si os hace ilusión que salga Que no Si penséis que va a ser muy caro Porque el de vida ecológica Creo que son 40 euros Si no me equivoco Y es carísimo Pero esta al ser de accesorios No sé yo tampoco Cuánto valdrá Cuánto pensáis Y bueno igualmente Si no estáis suscritos al canal ¿A qué estáis esperando? Os invito a formar parte De esta comunidad maravillosa De Simaventureros Que os quiero a todos un montón Y si os suscribís Activad también la campanita Y así cada vez que suba vídeo Pues no os lo perdéis Y si os llega la notificación Muchísimas gracias por verme Nos vemos pronto Hasta luego